Feliz, contenta y agradecida con Dios y el buen gobierno sandinista, se encontraba Doña Yolani Beltrán al recibir oficialmente su terreno para una vivienda digna y segura por parte del gobierno municipal. Estoy muy feliz, muy feliz, 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 no caben palabras en mí por este sueño realidad. Durante un acto lleno de emociones, la municipalidad hizo efectiva la entrega de 42 lotes del programa emblemático Bismar Martínez, héroe de la paz, que restituyó el derecho a igual número de familias, quienes ahora contarán con una vivienda digna. Agradeciéndole a nuestro comandante, la compañía Rosario Murillo, por tener esta gran oportunidad de llegar a tener mi vivienda de toda una vida, pues yo he ido alquilando, pues me siento muy feliz. Son 19 años los que yo tengo de estar reclamando a Dios que haga este sueño realidad y hoy, después de mi Dios que esté en el cielo, que sé que he escuchado mis oraciones, yo le agradezco de todo corazón a la alcaldía. Estamos agradecidos, verdad, por esta oportunidad que nos dan de poder facilitarnos con pagos, para que la gente nos diga, se los están regalando, son pagados, nosotros estamos poniendo nuestra parte y el gobierno está poniendo la suya y por eso estamos también agradecidos. Estos 42 lotes son parte de la primera etapa del proyecto de Lotes Bismar Martínez, sueño que hoy es realidad, solo con un gobierno comprometido a trabajar por las familias de escasos recursos económicos. Sabemos que al contado en esta época se nos hace bastante difícil y con un banco peor por los intereses y eso también lo tomamos muy en cuenta, que es sin interés a facilidad de pago y sin interés, pues yo creo que estas bendiciones no vienen todos los días y agradecemos por eso. Es una gran satisfacción para nosotros saber que también las familias están satisfechas, que están contentas de saber que hay un gobierno que no los ha desamparado, un gobierno que ha estado siempre viendo el bienestar de la familia y esto lo ha demostrado a través de este programa Bismar Martínez, que muchas familias a nivel de Nicaragua también están muy agradecidos con el comandante Daniel y la compañera Rosario. Con imágenes de Noel González, Erick García, Multinoticias.